Hola amigos de Balomano, mi nombre es Ramón Gallegos, soy el Chairman de la PFC Commission de la IHF, lo cual significa el jefe de los árbitros y de las reglas de juego de la Federación Internacional de Balomano. Hoy estamos aquí para presentaros un nuevo seminario online del Education Center de la IHF titulado Faltas en ataque y provocaciones o simulaciones de faltas. Está clarísimo que tener un buen e idéntico concepto y criterio de las faltas en ataque sin duda va a incidir en una mejora de la calidad de nuestro deporte y al mismo tiempo evitar que los jugadores cometan provocaciones o simulaciones de faltas que en realidad no ocurren, va a influir no solo en la calidad del juego, sino también en el fair play de nuestro deporte. El uso de unos criterios y unos conceptos claros y consistentes son siempre positivos, ¿sabéis por qué? Porque estimula al jugador a preparar tácticamente mejor el partido y a realizar luchas por el balón y no a luchar contra el contrario. Por lo tanto, al final, la imagen de nuestro balomano sale totalmente reforzada. Como vamos a ver en este vídeo, cuando los árbitros señalan una correcta falta en ataque, significa que el defensor ha usado una táctica defensiva acorde con las reglas de juego para apoderarse del balón en vez de luchar contra el oponente, lo cual redunda en una imagen positiva de nuestro deporte. Si los árbitros no son capaces de mostrar un criterio y un concepto claro sobre las faltas en ataque, los transmisores renunciarán a usar tácticas defensivas correctas y en cambio el criterio aumentará en su nivel de agresividad. Pero al mismo tiempo, algunos defensores, si el criterio arbitral no es claro para todos, también tienden, y lo estamos viendo últimamente, a simular faltas en ataque o a sobre reaccionar cuando sienten un pequeño contacto, lo cual va claramente en detrimento de nuestro deporte y aún hace más difícil la labor arbitral. Un ejemplo muy claro es este vídeo que vamos a ver a continuación. Nadie duda hoy en día de la importancia de las faltas en ataque en nuestro deporte. En muchas ocasiones se piensa que las faltas en ataque deben estar provocadas por el defensor, lo cual constituye un concepto claramente negativo. La realidad es que las faltas en ataque debe ser algo que debe estar intrínseco dentro del repertorio técnico-táctico de los jugadores, especialmente en defensa. Si ellos son capaces de que el árbitro señale una correcta falta en ataque, eso significará un aplauso y un premio a la excelente labor defensiva. Podríamos distinguir entre tres grupos o tres tipos de faltas en ataque. El primero, aquel en el que el defensor se mueve rápido para bloquear o cerrar el espacio hasta donde podría llegar la penetración de un atacante. En este caso decimos que el defensor es activo y recupera el balón, su equipo, de una forma correcta y reglamentaria. El segundo tipo de faltas en ataque sería aquel en el que dos defensores bloquean o cierran el paso a un atacante que intenta ocupar esa zona libre. En este caso hablamos de una excelente cooperación entre dos defensores. El tercer tipo de faltas en ataque sería el de los pivots en su zona de ataque. Por ejemplo, dos situaciones diferentes. En un caso el pivot agarra de la camiseta al defensor que se está moviendo hacia adelante para interceptar a un atacante con balón. Otra posibilidad es, muy bien entrenada hoy en día, es que el pivot normalmente intenta recibir el balón solo con una mano, mientras que con la otra está agarrando la camiseta del defensor y tras recibir el balón lo arrastra consigo provocando una sanción disciplinaria y una sanción técnica. ¡Suscríbete al canal! El jugador de primera línea Está saltando en el aire con el balón en su poder Y al mismo tiempo está usando la rodilla Justo en el momento del contacto con el defensor No solo esto debería ser en ocasiones una falta en ataque Sino que también en determinadas situaciones especiales Una sanción progresiva contra el atacante El atacante debe mejorar la calidad de su táctica de atacante Nuestro reglamento está escrito tanto para jugadores en ataque Como jugadores en defensa La regla 8-2 claramente describe qué tipos de faltas existen Y claramente ambos jugadores, defensores y atacantes Pueden cometer esas faltas Si pensamos tanto en el apartado técnico como en el apartado disciplinario Si nos centramos en el apartado disciplinario Hombre, normalmente los defensores cometen más sanciones A sancionar progresivamente, pero también los atacantes Ahora bien, si nos centramos exclusivamente en el apartado técnico Ambos atacantes y defensores cometen el mismo tipo de faltas Repito, regla 8-2 Claramente describe qué tipos de faltas cometen todos los jugadores Tanto en ataque como en defensa ¿Qué está escrito en esta regla 8-2? Por ejemplo, bloquear Bloquear al contrario, bien con los brazos Bien con las piernas abiertas, bien con las rodillas Agarrar al contrario, bien de la camiseta, bien del cuerpo O correr o saltar sobre el oponente Y esto es válido tanto para atacantes como para defensores Las faltas en ataque pueden ocurrir con balón o sin balón por el medio Sin balón por el medio, lógicamente ocurren en la zona de pivots Y a lo largo de toda la línea de 6 metros Al borde de la línea de área de portería Y las faltas en ataque con balón normalmente ocurren en esas luchas uno contra uno Los hábitos deberían usar unos criterios y conceptos correctos y comunes a todos Para una buena toma de decisiones relacionadas con las faltas en ataque Fundamentalmente tres El primero es la posición del defensor La posición correcta debiera ser una posición frontal En el momento del contacto con el atacante El segundo criterio sería atender al comportamiento correcto o incorrecto del defensor Por ejemplo, no empujar, no agarrar, no usar brazos extendidos, no golpear Ese sería un comportamiento incorrecto Y el tercer criterio es el timing, el llamado O qué ocurre en el momento del contacto Lo que está claro es que el defensor debe ser el primero El primero en llegar a la posición en la que se produce el contacto Y el defensor puede moverse lateralmente, puede moverse hacia atrás Pero nunca debe moverse hacia adelante Y entonces los árbitros lo tendrán más sencillo para decidir una falta del atacante Entremos un poco en detalle en los diferentes criterios Y los reforcemos al mismo tiempo Los criterios relacionados con las faltas en ataque El criterio número uno era la posición del defensor Los hábitos deben tener exactamente, deben ser muy cuidadosos Para observar que el defensor o el atacante Quien llega antes a la posición básica justo en el momento del contacto Como vamos a ver en el vídeo a continuación Podría ocurrir que el defensor se desplaza lateralmente pero llega tarde O podría ocurrir que el defensor se desmueve hacia adelante contra el atacante Lo cual evita la falta en ataque Y sí recordemos que el defensor siempre se puede mover hacia atrás El segundo criterio hablaba del comportamiento del defensor en el momento del contacto Recordemos que el defensor no tiene que estar inmóvil Puede moverse, pero ya sabemos cómo puede moverse Y lo siguiente es importante también Cuando el atacante está corriendo a gran velocidad contra el defensor Está permitido al defensor protegerse Pero bien con los brazos en esta posición Nunca con los brazos extendidos Porque eso significaría que está empujando al atacante Como vamos a ver en este vídeo Finalmente el tercer criterio era el timing O el momento del contacto entre defensor y atacante Recordemos que el defensor no tiene que estar inmóvil Que el defensor puede moverse lateralmente o hacia atrás La cuestión es quién llega primero a cerrar ese espacio vacío Incluso el defensor puede estar saltando Lo que no puede hacer es moverse hacia adelante Como vamos a ver claramente en el siguiente vídeo Los dos factores claves relacionados con las faltas en ataque Cuando dos defensores se mueven rápidamente para cerrar un espacio vacío en defensa Son la distancia con respecto a los atacantes Y el timing o el momento en que se produce ese atacante Cuál es el movimiento de los defensores Y quién llega antes a la posición correcta En la siguiente animación Vemos un claro ejemplo de lo que hemos hablado hasta ahora Dos defensores intentan cerrar un espacio vacío Vemos que normalmente los movimientos vienen desde ambos lados Y al mismo tiempo aquí tenemos que pensar que utilizamos los mismos criterios Que cuando se produce una posible falta en ataque con balón Es decir, importante es si el hueco libre, ese espacio libre se cierra antes de la penetración Segundo, que el contacto, el choque sea frontal Y tercero, que el defensor, los defensores nunca se muevan hacia adelante También frecuentemente podemos observar algunas típicas partes de los defensores Por ejemplo, cuando intentan cerrar el espacio Se mueven lateralmente pero cierran demasiado tarde Y están saltando sobre el costado del atacante Por ejemplo, cuando usan el cuerpo o los brazos extendidos para embujar al atacante O por ejemplo, especialmente cuando usan ilegalmente el área de portería para ganar una posición Lo cual obliga a que el árbitro de portería tenga la mejor observación y control de estas situaciones En todo caso, no olvidemos también que cuando el atacante está corriendo a gran velocidad y saltando sobre el defensor Este tiene derecho a protegerse con los brazos no extendidos Con los brazos en esta posición Vamos a ver en los siguientes vídeos algunas situaciones típicas de esto que acabamos de hablar ahora mismo Recordemos ahora unos conceptos y criterios relacionados con las faltas en ataque sin balón Normalmente se producen a lo largo de la línea de 6 metros de la línea que delimita el área de portería Normalmente se producen en la zona de pivots Lo cual quiere decir que normalmente los responsables son los pivots En las siguientes fotos vamos a ver unos ejemplos muy claros de todos estos criterios y conceptos En esta foto podemos observar como el pivot está agarrando la camiseta del defensor Que intenta moverse hacia adelante para cerrar un espacio en frente del atacante con balón Lo cual no le es posible Lo que significa que entonces se está produciendo una clara opción para el atacante Contando con esta irregularidad causada por el pivot Vemos ahora como el pivot está claramente agarrando la camiseta del defensor Impidiendo su movimiento, impidiendo que cierre el espacio libre Y por lo tanto se crea una clara ocasión de gol para el atacante Que fácilmente la convertirá en gol Ahora en esta foto vemos una situación similar Pero ahora el pivot está detrás de los dos atacantes Está agarrando también de la misma forma por su camiseta Está destruyendo una buena cooperación defensiva Y está provocando que el atacante crea que tenga una clara situación Observamos ahora una típica falta del pivote Con una mano está listo para recibir el balón Mientras que con el brazo está inmovilizando al defensor Con lo cual está provocando una clara posibilidad de gol El hábito de portería es el responsable de tomar decisiones con respecto a esta situación De nuevo, una situación clásica y típica Donde primero el pivote trata de empujar hacia atrás con su cuerpo Y meter al defensor dentro del área Después, con los brazos abiertos, le impide su movimiento Con lo cual está creando un espacio vacío para su compañero un ataque Y al mismo tiempo provocando que si el defensor usa ilegalmente el área de portería El árbitro pudiera señalar un 7 metros Es el momento de hablar de las provocaciones o sobreactuaciones o simulaciones De los jugadores que intentan provocar faltas O intentan provocar sanciones para los defensores Los hábitos deben fijar un criterio claro desde el principio Sabemos que cuando un atacante está corriendo a gran velocidad O en un ataque rápido, en un contraataque Contra el defensor, el defensor está autorizado a protegerse Con los brazos doblados en esta posición aproximadamente O a usar su cuerpo Nunca yendo hacia el atacante Claro, esto en ocasiones estamos viendo situaciones límites Donde lo que hace el defensor es Justo antes del contacto O cuando siente un pequeño contacto Se viene al suelo Con lo cual lo que está es provocando Que los hábitos sancionen con falta de un ataque O provocando una sanción disciplinaria para el oponente Se pide que los hábitos tengan un criterio claro Y muy estricto desde el comienzo del partido Si los hábitos son capaces de marcar este criterio Desde el principio del partido Sin duda que ese partido Y en general el balomano Va a mejorar en la calidad del mismo Lo cual va en beneficio de nuestro deporte Históricamente en nuestro deporte Siempre se han dado casos en los que determinados jugadores Tratan de provocar o simular Determinadas faltas que en realidad no están ocurriendo Pero nunca ha sido un grave problema Hasta el último mundial masculino del año 2019 En jugado entre Dinamarca y Alemania Aquí hemos descubierto una clara nueva tendencia Muy peligrosa si los hábitos no sabemos cortarla a tiempo Por un lado, clarísimas las provocaciones o simulaciones De faltas en ataque que en realidad no están ocurriendo Pero por otro lado también Las simulaciones de los atacantes De que ha ocurrido una determinada acción dura Demasiado dura antideportiva de los defensores Para provocar una sanción disciplinaria En el primer caso Importantísimo criterio de los hábitos desde el principio del partido Lo cual además va a redundar en la mejor calidad del juego Si no, podemos destruir nuestro deporte En el segundo caso Desde el principio Si los hábitos están convencidos De acuerdo con la regla 8-7 De nuestro reglamento de juego Está muy claro que deben sancionar disciplinariamente A quien trata de engañar a los hábitos Y por lo tanto trata de engañar a los espectadores Y además no olvidemos Que estas situaciones Hacen el trabajo de los hábitos Aún más difícil de por sí De lo que lo es Pero además incluso No podemos olvidar que los jóvenes jugadores En todo el mundo Tratan de imitar a los jugadores senior A los que están jugando los mundiales Con lo cual inmediatamente Este concepto de provocaciones Simulaciones, sobre reacciones Inmediatamente lo veremos En los campeonatos juveniles, junior, cadetes y similares Lo cual evidentemente puede destruir La imagen y el futuro de nuestro deporte La PRC La Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego De la Federación Internacional Está trabajando muy duro en los últimos años Con los árbitros para aclarar este concepto Al mismo tiempo transmitirá estas ideas A todos los equipos que van a jugar Los próximos mundiales y los próximos Juegos Olímpicos Este es el criterio a seguir Por favor, ayúdenos a mejorar la calidad del balomano Ahora hemos seleccionado para todos ustedes Unos maravillosos videoclips Donde ambos conceptos El de las faltas en ataque Provocadas o simuladas Y el de las posibles sanciones disciplinarias En esta misma idea Provocadas y que no están ocurriendo Van a quedar muy claros para todos ustedes Para comentar algunos de los ejemplos de vídeo Que hemos seleccionado Hemos pedido la ayuda de una de las mejores parejas arbitrales del mundo Y además con doble intención Porque ellos eran protagonistas de alguno de estos casos En este vídeo vemos Como el jugador defensor Ha tenido una actitud de provocación De hacer un overreaction muy claro Para intentar confundir a los árbitros Y que sea señalizada una falta en ataque inexistente A los árbitros se les dificulta muchísimo su labor Y finalmente cometen el error De decidir esa falta en ataque El acento, los focos Todo el protagonismo Recayó en el error de los árbitros Sin embargo nadie habló De la actitud del jugador A la hora de provocar esa falta en ataque Estamos sin duda Ante uno de los principales retos Ante uno de los principales problemas Que tenemos que afrontar A la hora de dirigir los partidos Vemos otra situación En la que el jugador defensor Trata de provocar una falta en ataque En este caso los árbitros No fueron engañados Y se determinó golpe franco A favor del equipo atacante Vemos perfectamente En una repetición a cámara lenta Como el defensor Llega tarde Utiliza su brazo Y después Hace una clara actitud Una clara acción de overreaction Tratando de confundir a los árbitros Como si hubiese recibido un impacto de falta en ataque Incluso ese gesto Es acompañado con un grito Por parte del jugador defensor Y cae desfallecido Como si hubiese sido objeto De un gran impacto Estamos entre otro De los grandes problemas arbitrales Hoy en día Las acciones de overreaction También van encaminadas A tratar En ocasiones De conseguir una sanción disciplinaria Por parte de los árbitros Al equipo defensor Vemos en este ejemplo Vemos en este ejemplo Como el jugador atacante Después de lanzar a portería Recibe un contacto normal Legal En nuestro deporte Que es un contacto frontal Solo con el cuerpo Y a pesar de ello Cae desfallecido Y se echa las manos a la cara Como si hubiese sido objeto De un impacto En su cara En la repetición Vemos perfectamente Que nada de eso sucedió En esta situación Vemos como los árbitros Han sido claramente objeto De un gran engaño De una gran provocación Por parte de los jugadores La labor arbitral Se dificulta muchísimo Cuando tenemos que enfrentarnos A actitudes como estas Parece en una primera imagen Que un pequeño contacto Ha provocado una enorme caída Con graves consecuencias Para el jugador Uno de los principales objetivos Una de las principales misiones De los árbitros Es proteger la salud De los jugadores De ahí Que se tome este tipo de decisión Pero vemos después Perfectamente En una repetición a cámara lenta Como prácticamente No sucedió nada Es muy importante Detectar la actitud Del jugador a la hora de caer Las vueltas que da Sobre sí mismo Y sin embargo Ese jugador después Es capaz de bajar a defender Sin ni tan siquiera Tener que pasar por el banquillo Estamos ante un clarísimo Ejemplo de overreaction Que tiene que ser eliminado De nuestro deporte Se trata de otro buen ejemplo Donde el jugador atacante Trata de obtener Algo más que un simple golpe franco Trata de engañar A los árbitros Obteniendo Consiguiendo una sanción disciplinaria Para el equipo defensor En esta ocasión Los árbitros estuvieron fantásticos Detectaron ese comportamiento Y además Le indicaron al jugador Que no podía seguir por ese camino Podemos ver en este ejemplo Una fantástica reacción Por parte de los árbitros En cuanto detectaron Una actitud de overreaction De provocación Por parte del jugador atacante Interrumpieron el partido De forma absolutamente serena Y tranquila Hicieron los gestos De que no lo repitiera más De que había sido El propio jugador atacante Quien había enganchado Al jugador defensor Y tranquilizó el ambiente Que se había enrarecido Después de esa actitud provocadora Son los gestos Que tenemos que erradicar De nuestro deporte Muchas veces Cuando se produce El error arbitral Es porque las situaciones Que los jugadores provocan No nos lo ponen nada fácil Este es un clarísimo ejemplo Uno de los árbitros Determina falta en ataque Desposesión El otro árbitro Está determinando Golpe franco A favor del atacante Y además Exclusión Sanción disciplinaria Para el jugador defensor Cuando vemos la situación En cámara lenta Vemos perfectamente Como los árbitros Finalmente fueron los vegetos De un engaño De una overreacción De una provocación Que debe ser del todo eliminada Para terminar este capítulo Este seminario online Hagamos un rápido resumen De la problemática Que os hemos expuesto Con la ayuda de los vídeos En primer lugar Demandemos de los árbitros Que usen Un criterio Consecuente Desde el principio Durante todo el juego Evitando estas situaciones Antideportivas Que van en detrimento De la calidad De nuestro deporte Y al mismo tiempo Forzaremos A que los jugadores Entrenen Y usen Medios técnicos Y tácticos Para apoderarse Del balón Por medios De una forma Lícita Y reglamentaria La comisión De reglas De juego Y arbitraje De la IHF Demandará Que los árbitros Primero Usen Claros criterios Desde el principio Del partido Durante 60 minutos Y segundo Que sean Muy estrictos Con aquellos jugadores Que no cumplan Estas líneas Y que traten De engañar A los árbitros A sus compañeros Y al público Y afiliados Del balomano En general Desde el principio Hasta el final Del partido Esto Hará que nuestro Balomano Sea mejor deporte Y nos muestre Cada día Una mejor calidad Solamente deciros Que esperamos Que este seminario Online Sobre Faltas en ataque Y provocaciones O simulaciones Haya sido Interesante Y útil Para todos vosotros Seáis jugadores Árbitros Entrenadores Simples aficionados Al balomano En cualquier caso La IHF Y la PRC Está a vuestra disposición Para responder Cualquier tipo de consulta Gracias